Siguiendo el programa, el horario del programa, ahora vamos a dar lectura del resultado después de las comunicaciones que se han presentado, que las hemos estado examinando, los que estamos aquí presentes, y vamos a leer el resultado del premio de Manuel Ramón Alarcón, que es el que se indica también en el tríptico de las jornadas. Bien, acta del jurado reunido para la concesión del premio Manuel Ramón Alarcón, Barcelona, 20 de septiembre de 2024. Se han presentado cuatro comunicaciones a las 34ª Jornadas Catalanas de Derecho Social. Se ha valorado la originalidad, coherencia, bibliografía, materiales manejados y su relación con alguna de las ponencias presentadas a las jornadas. El jurado, compuesto por doña Macarena Martínez Miranda, directora de las jornadas y magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, don Jordi Agustí Julián, magistrado emérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como jurista de reconocido prestigio, y don Avilio Calvo Calmache, miembro de la Junta de la ACI en quien ha delegado su presidente. Acuerdan, por unanimidad, otorgar el premio Manuel Ramón Alarcón, dotado con mil euros, a la comunicación titulada La protección de los derechos de seguridad social en la Carta Social Europea, revisada, una lectura sobre la edad de jubilación y la posible discriminación respecto a las mujeres. El autor, de la que es autor Miguel Arenas Gómez, se firma la presente acta en el lugar y fecha indicados al principio. No, no, luego hacemos una certificación. Los saludamos, los saludamos. Gracias. 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 Bueno, he certificado la referencia igual, lo que hago es donarlo a la asociación para la resta de las actividades que nos han creado. Pero el premio sí, hace muchísima visión. Bueno, pues muchísimas gracias por el premio. Muchísimas gracias, sobre todo por lo que hay detrás del nombre de ese premio, que es el maestro, que es Manuel Ramón Alarcón. Y eso es lo que me hace una ilusión infinita. La dotación económica, lo estaba diciendo. Yo creo que lo que hago es donarlo directamente a la asociación para el resto de actividades que tengan que realizar. Y pues solamente dar las gracias. Y espero que se haga público, porque yo soy muy rebelde con este tema. Y yo creo que la edad de jubilación, con 67 años, es absolutamente discriminatoria en nuestro sistema. No responde a razones demográficas y está perjudicando a las mujeres clarísimamente. Tanto para la jubilación ordinaria como para cualquiera de las modalidades anticipadas. Y si esto sirve, pues para dar un poquito de publicidad y para ver cuáles son esas posibles vías de reclamación, incluido el TJUE, pues a ver si pudiera ser. Muchísimas gracias.